hola muchachos ustedes ayer me preguntaban sobre la venta de esta isla que sería la isla virgen chilena en la patagonia siete veces más grande que la patagonia que más perdón que manhattan la pregunta es porque esto no son parte de nuestra parques nacionales sabemos que los parques nacional hoy día están ciertas formas bastante votado voy a contar un poquito de esta isla y parecen a dar cuenta de lo importante que es y de los tamaños que corresponde y de lo que la maravilla que tiene esta isla esta isla que es la isla traiguien que es un trozo del archipiélago de la guaytecas en la región de la patagonia en aysén vale 35 millones de dólares otro dato se hace la el portal el medio americano el new york post lo destaca como una venta enorme e inmaculada isla virgen en el fin del mundo ojo con eso y que la estaría vendiendo sería la empresa de bienes reyce a cargo de dicha venta es hal hal quien su página web detalla de cierta forma lo que tiene o cómo está compuesta esta isla con 163 kilómetros de playa además 1556 hectáreas de lago lagunas tres lagos grande y 80 lagunas 17 mil 889 hectáreas de bosque nativo además la resalta que tiene la mitad del tamaño de hong kong y es siete veces y media más grande que la isla de manhattan en nueva york la superficie de la isla de 45 mil 559 mil hectáreas también la describe que tiene extensiones de bosques nativos chilenos como el coigüe la lengua el mañillo hace que esta isla virgen sea un pulmón fundamental y tremenda biodiversidad extraordinaria un ecosistema que radica la diverso también menciona que es un que ese lugar presenta una oportunidad para preservar una maravillosa ecología y construir al medioambiente de una manera significativa y ecológica incluso estos caballeros hal y hal la presentan como la panacea que les parece a ustedes se las dejo porque esto no debería pasar esto esto estas cosas no deberían suceder teniendo en cuenta que son parte de nuestra nuestro país no podemos estar vendiendo cosas que no corresponden especialmente sabiendo que esto que le estoy mencionando a usted ayer me lo habían dicho que me parecía esto a mí no me parece esto debiera ser parte de nuestro pulmón y debía ser parte también de la de la de la diversidad de nuestro de nuestro territorio en chile tú no puedes andar vendiendo tierra eh que no de que el día mañana de cierta forma te va a costar ya no puedes hacer eso desgraciadamente desgraciadamente nosotros en chile tenemos una política muy mala respecto al tema de la de la de la diversidad y no solamente eso sino que tenemos una mala política respecto a a cuidar proteger porque desgraciadamente los caballeros en este caso los llamados políticos hoy día no le interesa ellos están preocupados de santiago y le preocupa santiago y nada más que eso les voy a dejar incluso una foto de la isla traigan en esa zona qué les parece a ustedes